Tu amor demostró que débil soy Si escucho tu voz, me pongo mal Si te vuelvo a pensar, ¿cómo olvidar? Si no estás aquí, debo aceptarlo Es dulce el sabor en mi interior Qué pena que no puedas probar Si es verdad que vendrás, ¿dónde estás? ¿Me amarás? ¿Mentirás? ¿Qué dirás hoy? Difícil es amarte, debería ya olvidarte No vuelvas más que caeré en tus brazos otra vez Y no quiero volver, sería un error El postre se olvidó estar, ya no me sabe igual Desde que tú no estás, no es dulce jamás Con tanto temor de mi interior Confirmo otra vez que aún estás Si te vuelvo a pensar, ¿cómo olvidar? Si no estás aquí, debo aceptarlo Es dulce el sabor en mi interior Qué pena que no puedas probar Si es verdad que vendrás, ¿dónde estás? ¿Me amarás? ¿Mentirás? ¿Qué dirás hoy? Difícil es amarte, debería ya olvidarte No vuelvas más que caeré en tus brazos otra vez Y no quiero volver, sería un error El postre se olvidó estar, ya no me sabe igual Desde que tú no estás, no es dulce jamás Te tengo que olvidar, ya no te puedo amar Y esto ya no te esperas Te amaba de verdad Es tan difícil para mí Pero pronto va a salir Será el recuerdo de ayer De mí te sacaré Algún día lo haré Me alejaré Nunca más volveré Hoy me vibraré Nunca te pensaré Lejos iré No vuelvas más que caeré En tus brazos otra vez Y no quiero volver Sería un error El postre se olvidó estar Ya no me sabe igual Desde que tú no estás, no es dulce jamás Jamás Debería huir Estás dentro de mí Estás dentro de mí Estás dentro de mí Estás dentro de mí Sé que te haré